Solano, ganó la Luz Oscar, ¿te retirás cuando termine la Conmebol o cuando termine el campeonato de primera división? No sé todavía, pero la Conmebol, la final, la última final es a fin de noviembre Así que después faltan 15 días nomás ¿Es una decisión tomada? Sí Néstor, aparecen los fantasmas de nuevo porque muchas veces en los últimos años se estuvieron primero No, no, seguimos de ahí menos Yo por lo menos soy muy equilibrado A mí Eufórico no me viste cuando le ganamos a River y ahora tampoco Porque esto sigue, faltan 24 puntos y todavía Boca está puntero Yo creo que Lanú no se equivocó nunca Hay veces que se equivocan en el retroceso Lanú hizo un trabajo inteligente y sus jugadores cumplieron la perfección Amino, te conozco toda la trayectoria como técnico Nunca te vi salir de una cancha insultado, hoy sí Sí, yo como lo dije anteriormente, el técnico es el amigo de la derrota Ahora nosotros la única verdad que tenemos es que faltan 24 puntos El lunes tenemos que otra vez mentalizarnos para jugar en Rosario Es la única verdad, nos vamos mal, nos vamos tristes por haber perdido Y para sacarnos la duda está este Televín Para observar si había o no posición adelantada del Chupa López Claro, Fabri da el paso adelante cuando va a salir el pelotazo Pero dudamos después cuando la vimos Y el Televín dice Que estaba habilitado, estaba en la misma línea Y esta es una jugada polémica Palermo decía, Ruggeri me agarró Y si lo vemos, es verdad Pero los dos se agarran Fíjate la mano de Palermo agarrando el pantalón de Ruggeri Y la mano derecha de Ruggeri agarrando la camiseta de Palermo Esta fue terrible de Córdoba Yo fui benévolo En realidad había que expulsarlo al arquero Sí, creo que si Enría no intenta tratar de llegar al gol Me parece que ahí se tenía que ir el arquero de Boca Terrible